Música 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 Hola Rubi Música Música Pues este es Samuelito Samuel le tenemos que dar biberón porque cuando nacieron la chica estaba muy débil, estuvimos con suero y al final consiguió sacar la fuerza y mamar de su madre pero al día siguiente el que estaba un poco malito pues era Samuel tenía la temperatura baja y tenía mucha hambre y estuvimos con él, al final llamamos a a la veterinaria nuestra maravillosa veterinaria y nos dijo que tiene mucho hambre, si no puede mamar de su madre darle biberón y ya estamos con biberones, el problema que nosotros cuando rescatamos a Rubi, hace cuatro meses que Rubi está con nosotros, es ciega y lo que hemos descubierto ahora es que uno de los pezones de Rubi no está dando leche Rubi ya está dando muy poquita leche para sus dos bebés y por eso pues Samuel que tiene mucha hambre, tiene que tomar biberón pues este Karima parece que está evolucionando muy bien, amando con su madre de todas maneras tenemos que tenerla muy vigilada porque al momento que no fuera suficiente la leche le tendríamos que dar biberón Samuel 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 Hoy los pequeñitos están aquí dentro. Porque uno de los problemas cuando él no podía mamar pues le tomamos la temperatura y los corderitos enseguida cuando no se encuentran bien pues les baja la temperatura y eso es muy peligroso para ellos. Por eso llevan estos abriguitos y además lo que hicimos aquí en su dormitorio es ponerles un foco de luz roja con calor y un radiador que está ahí detrás. De hecho por la noche están dormiditos ahí debajo del foco. Hoy justo ha llegado un frente a volar y aunque nos da mucha pena pues no pueden salir a tomar el sol porque hace mucho frío y aún son muy pequeñines. Tienen solo tres días de vida. Son muy delicados. Más adelante, la semana que viene. Échate calor, ¿eh? ¡Hala! ¡A jugar! ¿Quieres irte a jugar? A ver, ¿cómo juegas? No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.